muy buenas noches a todos y bienvenidos a historias de terror los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer que ya no hay nada nuevo que descubrir pero en este programa vamos a conocer historias experiencias situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural en algunos pueblos se escuchan leyendas acerca de brujos y de personajes malignos que se pueden transformar en animales o bien son capaces de manejar a su ojo algún animal para poder cumplir con algún oscuro propósito algunos les llaman brujos nahuales otros simplemente creen que pueden manejar a los animales a su antojo pero todo esto no es importante sino una historia mi nombre es jose llamas y te presento el duque de la trinchera la siguiente historia está basada en hechos reales eran los últimos años del siglo 19 aquel apuesto y enigmático caballero les quitaba el sueño a muchas damas de todas las rancherías vecinas no sólo por su gallardura que era la de un varonil vaquero sino que también aquellas singulares hazañas que él realizaba las había dejado sin respiro las mujeres muchas veces lo vieron haciendo cosas fuera de lo común y hacen los bailes que se realizaban en los corredores y patios de aquellas antiguas casonas los cuales apenas eran iluminados con la tenue luz de las lámparas de petróleo las de cristales que ya estaban empañados por el hollín en aquellas veladas en que los jóvenes de diferentes ranchos se reunían para poderse divertir mientras bailaban al son de las notas del acordeón o de las viejas guitarras o violines de los músicos locales siempre bajo la estricta vigilancia de los mayores el duque de la trinchera era alto delgado y con los ojos claros le gustaba asistir a bailar aquellas fiestas las damas quedaban prendadas de su personalidad antonio antonio duque ese era su verdadero nombre y era originario de la trinchera una comunidad muy cerca del rancho de san blas en baja california sur y de ahí venía su apodo contaba la gente mayor que lo conocía que tenía poderes sobrenaturales además de que era hechicero y también se decía que era un sanador y ese era un oficio que casi fue desapareciendo hasta quedar extinto aún en nuestros días pero en aquel tiempo era común que se transmitiera de generación en generación cuando alguien nacía con ese don que era especial contaban los ancianos oriundos de toda esa región de la trinchera que en más de una ocasión y al calor de las copas antonio duque pedía a la dueña de la casa donde se celebraba la fiesta que le proporcionara cierta cantidad de huevos de gallina mismos que colocaba sobre el suelo para después bailar sobre ellos sin dañar ninguno la gente que lo veía decía que parecía que flotaba y no lo hizo en una sola ocasión fueron muchas veces las que todos se quedaban estupefactos viendo a medias penumbras cómo realizaba ese acto como aquel gran hombre de esa estatura podía realizar la danza especial en medio del asombro de la mayoría de las personas esta hazaña le valió ganarse un gran respeto y me atrevo a pensar de que también temor por algunas personas dicen que alguna vez el duque de la trinchera se enamoró perdidamente de una mujer muy hermosa de un rancho vecino misma que estaba comprometida para poderse casar con su novio pero hubo algo muy extraño desapareció ese enigmático pretendiente de un día para otro ya no estaba en el pueblo porque antonio no estaba acostumbrado a los desaires y sólo dios sabe que tanto lo lastimó aquella afrenta el día de la boda de la mujer amada sucedió lo que nadie se imaginaba pues se cuenta que la noche de bodas se vio frustrada al notar con horror aquella bella mujer que su feminidad había desaparecido para dar paso a las formas de un varón su marido en ese momento quedó completamente horrorizado y el matrimonio se destruyó aquella noche este acontecimiento como es comprensible causó un gran impacto en todos los pobladores de aquellos ranchos vecinos pues de inmediato le atribuyeron esta situación a un hechizo de ese duque de la trinchera por evidentes razones nunca se supo qué fue lo que pasó y el tiempo transcurrió sin dejar aquello en el olvido antonio duque el misterioso caballero encontró el amor tiempo después un día quiso el destino que conociera en el rancho de san blas a una hermosa señorita loreto cota de quien se enamoró perdidamente y con quien contrajo matrimonio proqueando cuatro hijos le decían la trinchera el duque era una persona muy celosa y frecuentemente discutía con su esposa por lo mismo en una de esas tantas discusiones salió de su casa muy molesto y tomó su caballo para emprender el camino sin rumbo internándose en medio de ese monte pero para su sorpresa se encontró con una zorra de buen tamaño al parecer era una zorra rabiosa la cual lo atacó más adelante lanzándose la encima el duque se defendió azotando a ese animal con un ramal de su caballo hasta dejarlo malherido y tirado en el camino después de esa noche volvió a casa y observó a su esposa mientras se desvestía para poder dormir que tenía todo el cuerpo lacerado por golpes al parecer eran como los del ramal como si él la hubiera azotado esa noche el duque no le dijo nada pero ella tampoco a él y con ese silencio entre ambos quedó entendido que aquel caballero comprendió que no era el único que tenía poderes sobrenaturales ese matrimonio permaneció unido por muchos años incluso lograron ver crecer varias generaciones de su descendencia las fotos que existían de este personaje se perdieron durante el huracán de la ciudad de la paz pero la persona que cuenta esta fascinante historia es un nieto del duque de la trinchera el cual hoy es una persona de la tercera edad y esta historia es verídica y basada en hechos reales muchas gracias por contar esta historia si te ha gustado la historia déjame tu pulgar arriba no olvides en dejar tus comentarios y gracias por ser parte de este canal si te ha gustado la historia yo de ti y Gracias por ver el video.